Santillito, bueno, no todos los momentos fueron agradables, ¿no? Has pasado también por momentos duros, difíciles, ¿no? Algunos desafíos, sobre todo en el tema salud, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Por qué no nos contás un poquito sobre eso? Sí, es una... es otra etapa también que, bueno, la vida está llena de todo, ¿no? De blancos y negros, ¿no? De cosas buenas y cosas malas, pero es parte de la vida. Una vez un viejo me dijo que está bueno disfrutar del aburrimiento también, porque es parte de la vida, ¿no? No te digo disfrutar de los momentos malos, pero capitalizarlo es muy importante, ¿eh? Cuando a vos te pasa algo que te duele, yo creo que te ayuda tanto como el momento que te sonríe. No sé si se llega a entender lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve en el 2000 muy embromado de salud por una cuestión de un accidente por fiado. Mirá, era un domingo 29 de abril, mi abuela tenía preparada la comida y se venía a comer. Pará, pará, que voy hasta un terreno que quiero armar una plaza, atrás de la vía, ¿viste? ¿29 de abril, che? ¿Día del Arimano es 29 de abril? Bueno. Estoy estirando un alambre, se corta y me pega acá en la nariz, se me hace una infección tremenda en la cabeza. Todo el mundo, era en el esplendor de los cumpleaños. Los chicos me llenaron la habitación de cartita, iba la gente a la clínica, era impresionante, ¿no? Yo creo que eso me curó, además de la cantidad exorbitante de antibióticos que me dieron. Teí una infección en el cerebro que gracias a Dios se curó con antibióticos, no me tuvieron que operar. Y lo más importante, aunque algunos dicen que no es como yo lo estoy diciendo, no me quedó ninguna secuela, ¿viste? Pero el payaso era antes, ¿no es eso? Algunos dicen, claro, algunos dicen que lo que yo digo no es así, pero bueno. Che, y bueno, entonces yo una vez que me curé, dije, voy a visitar los hospitales, porque a mí me gustó que me visiten. Claro. Entonces yo terminaba los sábados, y acá tengo una anécdota para contarte que es buenísima. Yo me iba con Genaro, que es un títere que se alarga, ¿no? Por una cuestión de que yo no sabía con qué enfermo estaba. Yo pedí autorización para entrar al hospital y visitar. ¿Cuál era mi misión? Encontrar el dolor. Porque en las habitaciones yo le decía, señora, permítame pasar, ¿dónde está el dolor? ¿Usted lo vio? ¿Tiene el dolor usted? Imaginate que vos estás internado. Se te aparece un... ¿Y un semana, psiquiatría? Se te aparece un rato disfrazado de payaso, ¿entendés? Claro. Con un títere, que busca el dolor. Yo pensé que la gente estaba enfermo y se llamaba. Claro, ¿viste? Pero bueno, la gente... Qué lindo porque... Qué lindo, ¿no? Esto que vos me estás diciendo. Porque el payaso va más allá de hacer reír. El payaso tiene que ver con enfrentar el dolor emocional, ¿no? Porque el dolor físico lo tratan los medicamentos, pero ¿qué pasa con el miedo? Lo que pasa con el dolor emocional que tienen en ese hospital, ¿no es cierto? Esas personas y ahí aparecía el payaso. Yo vamos a ver que después que estuve enfermo, yo me di cuenta que tanto en el hospital, la clínica, en cualquier lugar de sanación, diríamos, médica, el que reina es el dolor. Muchas veces. El que habita en esos lugares es el dolor. Sea el paciente que sea, desde una mamá que va a tener un niño, por más feliz que es el momento, hay dolor, ¿no? Hay dolor de un... Tal dolor. Entonces, ¿cuál era la función del payaso? Encontrarlo. Yo lo quería... Lo querías liquidar al dolor, imagínate. Vos estabas internado, entra un loco con unos cascabeles y un títere a encontrar el dolor. Había gente que decía, ¿qué pasa, viste? Y bueno, bueno. Y entonces ahí, mirá, tengo una anécdota un poquitito más larga y dos cortitas que son tremendas. ¿Vos sabés qué? Siempre iba a los años, yo visitaba terapia intensiva o terapia intermedia, diríamos, porque intensiva no... Una vez sola fui cuando estaba un preso. Que eso después me llevó a visitar una cárcel, lo imagínate, ¿no? Las cosas por donde me llevó el payaso no tienen este rastro. Bueno, visitaba después terapia intermedia, después internación común, después psiquiatría, que ahí pasaba rápido, no tenía miedo que me dejen, y terminaba en pediatría, ¿viste? Eso todos los sábados. Entro en una habitación y había una viejita, de pelo blanco, le decía ñata de sobrenombre, la ñata vacas, de Pehuajó, ¿verdad? Y vos sabés que yo cuando entraba, ¿viste? Me hice muy amigo de la viejita, estaba muy embromado, era viejita de muchísimos años. Y vos sabés que yo le hablaba de Luchi, que Luchi es una de las llamas, las primeras llamas que tuve yo, que era una cosa fuera de serie, porque era un color raro, tenía un ojo celeste, otro ojo negro, era una cosa súper amorosa, le daba a eso a todo. La noche de la llama era. Era una genia, ¿viste? Bueno, andaba suelda por todos lados, iba a misa, imagínate, cualquier cosa. Y yo le hablaba, ¿viste? Y un día me dice la viejita, ¿sabés qué? Dice, con el poco ánimo que tenía, yo quiero conocer a Luchi, me dice. Yo quiero que Luchi me dé un beso. Y yo digo, bueno, abuela, vamos a ver cómo hace, digamos. Yo que le estoy leyendo que no iba a poder hacer. ¿Cómo yo hubiese una llama a un hospital, viste? Claro. Entonces un día me acomodo con una de las enfermeras que se llamaba Patricia. Espero que no le hagan ninguna, ya pasó a ser. Espera, ¿cuántas Patricia habrá de ser? Bueno, y vos sabés que, digo, Patri, vamos a hacer una cosa. El sábado que viene voy a visitar una sola habitación, que es la de la ñata vaca, le digo. Pero voy a venir con la llama, le digo. Vamos a darle un gusto a la viejita. Estás loco, vos vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Entonces me metí por una puertita del costado con la llama derecho a la habitación de la ñata, ¿viste? Abro la puerta y entra la llama. Mirá, parece que la llama hubiera sabido todo esto. Entra derecho a la habitación y la viejita, no me lo olvido más, abre los brazos y dice, Luchi, y se le agarra el cuello, el cogote a la llama, ¡tac!, va y le da un beso a la llama. No te puedo explicar la alegría que tenía, la emoción que tenía esa viejita. Y yo ni te cuento, ¿no? Bueno, ¿cuánto te esperaba? Y sentable un diálogo ahí con la llama y la viejita. Imaginate, yo era un espectador, ¿viste? Y la llama, ah, ah, así, viste, su manera de expresarse, ¿viste? Bueno, la llevo, la viejita, no sabés, no tenía más que, estaba emocionalísima. Bueno, un sábado más la visité y ya el otro no pude entrar porque estaba muy jodida y después falleció. Pero no termina ahí la historia, vos fijate, ¿no? Un día pasa el tiempo, ¿viste? Pasa el tiempo y me dicen en un mercadito enfrente de mi casa, me dicen, che, tenés una foto tuya en el cementerio, le digo, nah, dejáte de bromar, le digo, yo no, está bien que esté medio al límite, le digo, pero no me pienso morir todavía, le digo, hermano. No, 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 no sé. Sí, hay una foto tuya, le digo, ¿estás loco? Vos le digo, sí, es bueno. Y empecé a averiguar y claro, ¿qué pasa? La hija de Ñata Vacas, se llama Claudia Vacas, y es una caricaturista muy, muy buena de Pebajó. Tendrías que hacer una nota porque es una genia. No, no sé. Y vos sabés que, claro, en agradecimiento, la mamá le voy a dar una foto que yo le había dado a ella, se la da a la hija, ¿viste? Y en agradecimiento la chica hace una caricatura, perfectamente, que hoy recorre todos los shows y está en internet, todo, de mi cara, ¿viste? Y ahí se la deja en la tumba de ella, como, ¿viste? Como una cuestión de, no sé, de agradecimiento, qué sé yo. Bueno, me pongo en contacto con ella y ella me la da, ¿viste? Para que yo la duplique, y bueno, esa es una de las anécdotas que me llevó el payaso. Y después, mirá, hay otra que es tremenda. Yo llevaba un traje con cascabeles, ¿viste? Un traje de arlequín. Y había un viejito que era recontra mal llevado, pero súper, ¿eh? Súper. Cuando él escuchaba que yo, porque hay gente que no le interesa que vos la visites, ¿viste? Entonces vos, con respeto, bueno, chao, que Dios lo bendiga, ¿viste? Yo, y te vas, ¿viste? Cuando se va para charlar, yo me quedo, ¿viste? Pero este viejito no quería saber nada, nada, ¿eh? Porque cada vez que yo pasaba, tras, se hacía el dormido. Sí. Cuando él me escuchaba, cuando me escuchaba los cascabeles, se hacía el dormido. Él había sido, mirá qué historia, ¿eh? Un croto, ¿sí? Que habiendo caminado toda la vida, y le habían cortado los pies. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque tenía dulce la maricos, no sé cómo era la movida. Pobrecito. Y no tenía pies, ¿viste? Claro. Entonces el tipo, bueno, estaría renegado, pobre hombre, ¿no? Imaginate. Bueno, la verdad que la movida era que no quería que pase el payaso por la habitación. ¿Qué hice un sábado? Me cambié el traje y fui sin cascabeles. Y fui preparado. Yo quería, yo quería dar la vuelta, ¿viste? Entonces entro a la habitación y estaba despierto. No sabía que podía ser dormido porque no me escuchó. Sí, sí. Entonces le digo, con usted quería hablar, ¿eh? Le digo, me jugué. El todo por el todo, ¿eh? Con usted quería hablar, le digo, ¿eh? Me han dicho, yo quisiera, a ver si es cierto, ¿eh? Me han dicho que usted los fines de semana anda corriendo a las enfermeras por los pasillos. Digo, ¿cómo es esto? Le digo. ¿Qué va a correr si no tenía pie el hombre? Pero el hombre se empezó a reír como diciendo, este tipo está reloj. Y ahí mis amigos, ¿me entendés? ¿Viste? Esas son las cosas que tenés. Cuántas cosas que has cosechado, ¿no? Y la otra del hospital, con esta termino, voy un día y me dice Patricia, ¿che, sabés quién tengo internado? Dice, ¿quién? En terapia intensiva hay un preso, me dice. Está atado, le digo, de pie y de mano, me dice. Mirá, Pedro. Estuve una hora y media hablando con el preso este. Se llamaba Sergio Lauría, mirá. Me acuerdo en los métodos. Te estoy hablando hace como 10 años, ¿eh? Estuve hablando una hora y media porque era muy lerda la conversación. Porque él me hablaba en un idioma que me lo tenía que traducir. El idioma de la cárcel, ¿viste? Claro, la jerga de ellos. La jerga de ellos. Sí, sí, sí. Y vos imaginate, el tipo estaba atado de pie y de mano. Una cosa, ¿viste? Yo le hablaba, ¿no? Con Genaro, de lejos, vos imaginate. Y yo le preguntaba cosas, ¿viste? Me dice, yo quiero escribir un libro, me decía. Yo quiero escribir un libro con mi vida, me decía. Y dale, si vos tenés buen rolo, chabón, me decía. Vos tenés buen rolo. Y dale con el rolo, ¿viste? Y yo terminaba, la verdad, que vos imaginate lo atrapante que era esa historia, ¿no? Que me contaron, ¿no? Sí, sí, qué barato. Y le digo, pero no me irá a robar el auto, vos le digo, ¿no? Imaginate el Chevrolet 38 que yo tenía. Para robar ese auto, primero tenía que aprenderlo a hacer andar, que era muy difícil, ¿eh? Me dice, no, chabón, me dice, vos tenés buen rolo, me dice. Y le digo, escuchame, hermano, le digo, ¿cómo es eso el rolo? El rolo dice, tiene que ver con el reloj, eso que hace tuc, 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 eh, tu corazón, nene, me dice, ¿viste, chabón? ¿No? Entonces, bueno, esa fue también. Y vos sé lo que pasó, el precio lo cambian, ¿no? Imaginate. Lo cambian de cárcel y vos sabés que tenía mi teléfono, no sé cómo. Un día me llaman de Sierra Chica, no, de Sierra Chica no, de Las Tunas, puede ser, que me llamaba un preso, cuatro y media de la tarde. Y yo te llamo Sergio Lauría, me dice mi abuela, ¿quién? Le digo, imaginate mi papá, dice, ¿cómo? ¿qué tal con los presos? Me llaman porque los trasladaban a Sierra Chica y le habían robado toda la ropa. Ahí yo no le podía conseguir. Y le digo, ¿qué haces? No, chabón, ya te dije que aún no te voy a robar. Me decía, vos imaginate, a veces me he metido en territorio bastante pedregoso. Pero bueno, para contarte, ¿no? Todas las cosas que me ha, algunas de las cosas que me ha llevado el payaso. Pero, si querés para cerrar podemos hacer otro bloque, si no. No sé cómo. Santiago y el tema de las hijas, que yo, para cerrarlo, podemos hablar de eso. Yo tenía ganas de que mis hijas vean el payaso. Yo te puedo decir cuál puede ser el final del payaso.